Desde la Suprema Corte podría jugarse la última carta de esperanza. En los ministros estaría evitar que lleguen a las mochilas de los estudiantes de primaria y secundaria esos libros de texto con graves errores pedagógicos. En ellos también está que los maestros no impartan cátedra con guías de ideología comunista. Tanto la CEP como la Unión Nacional de Padres de Familia quieren que desde el seno de la Corte se decida si los libros y las guías del ciclo escolar 2023-2024 son peligrosos para el desarrollo de los alumnos. Yo creo que en este momento la Suprema Corte de Justicia ha estado jugando en nuestro país un momento y una participación muy importante. Si llegase el tema hasta allá, confiamos en que podrán tener los criterios suficientes para sobre todo hacer valer el derecho. La distribución de los libros y guías en algunos estados ya representa un acto ilegal. Existe una suspensión definitiva otorgada por la jueza federal Yadira Medina que detiene de facto su entrega hasta que no exista una sentencia que determine si el material escolar es apto o no para los alumnos. Tenemos conocimiento de que los libros se entregaron. Entonces el problema es que ahí hay un desacato porque entregaste libros que no debieron haber sido entregados porque no corresponden a la ley. Y es que fueron los padres de familia los que llevaron el caso hasta los tribunales tras considerar que libros y guías contaminan la mente de los pequeños. Y sí tiene un fuerte sesgo de carácter ideológico, tanto, ya lo dije, socializante, algunos puntos incluso socialistas y sin duda una fuerte carga del tema de género. Dentro del conflicto, la CEP tiene pendiente presentar un informe a detalle de la metodología que utilizó para elaborar e imprimir el material didáctico cuestionado, así como el plan de estudios realizado. Han pasado más de 60 horas desde que se lo pidieron y no lo ha hecho. Si los libros y guías fueran desechados, la jueza que lleva el amparo propone utilizar los del ciclo anterior. Pero por ahora todo está en suspenso. La moneda está en el aire hasta que la corte determine si atrae o no el caso. Javier.